Hector Billy Fernández Zapata, con 1.571 votos, resultó ganador contra 1.233 de Jorge el Chino Zapata en la elección del Frente Único de Trabajadores del Volante, que contó con la participación del 67.39% del padrón de taxistas. Este fue el primer proceso electoral de un sindicato que contó con el respaldo y asesoramiento del Instituto de Participación Ciudadana del Estado de Yucatán, debido a que en la jornada anterior, el domingo 23 de junio, se presentaron irregularidades y actos de violencia en los votos, por lo que la asamblea fue cancelada. La votación, que se realizó en dos sedes, la Cámara Nacional de Comercio en Meida para miembros locales y el Salón Versalles al sur de la ciudad para miembros del interior del Estado, con cuatro casillas cada uno. Posterior al proceso electoral que inició a las 10 de la mañana y finalizó a las 5 de la tarde, los paquetes electorales fueron trasladados a las instalaciones del Hotel City Plus Express, ubicado sobre la calle 60 y la avenida Colón. A su llegada al hotel, Héctor Fernández Zapata, acompañado de sus simpatizantes, dijo que la jornada finalizó como todo un éxito para el volante. Al intentar subir al piso 1, donde se realizó la entrega del acta ganadora Billy, personal de seguridad negaron el ingreso al equipo de Canal 10 y otros compañeros de los medios con empujones, y alegando que solo tenían órdenes de dejar pasar a tres medios impresos conocidos en Yucatán sin dar explicación alguna, dejando así un proceso poco transparente. Con imágenes de Eugenio Valdés, Luis Guzmán, Notivision.